Muy bien señores pues el video de hoy está sumamente interesante y está hecho para aquellos que quieren apantallar o impresionar a sus profesores Porque bueno pues vamos a hacer una bomba de vacío que después vamos a conectar a una cámara de vacío para pues meter cosas ahí Y seguramente muchos se están preguntando pues para qué quiero una cámara de vacío o para qué sirve una cámara de vacío Y pues bueno el vacío sirve para almacenar alimentos, hacer algunas reacciones químicas, físicas y vamos a comprobar algunas El vacío no es para meter seres vivos aunque pudiéramos intentarlo con algunos sin meternos en problemas Como bien saben en el espacio exterior hay vacío y pues imagínense qué le sucedería al cuerpo humano si es que lo exponemos al vacío del espacio exterior Piensen que aquí en la tierra hay un kilo de presión presionando cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo y de todo lo que nos rodea Así que si nuestro cuerpo fuera de repente expuesto al espacio pues bueno en primera no podríamos impedir que el aire de nuestro cuerpo saliera para llenar pues ese vacío Y sí saldría de donde se están imaginando Así que no duraríamos más de 15 segundos allá afuera Después de eso los vasos sanguíneos que estén expuestos al vacío como nuestros ojos, la superficie de la piel pues bueno esos vasos explotarían Y liberarían pues nuestros fluidos así que todos los fluidos que estuvieran expuestos al vacío empezarían a hervir Así que al principio nos calentaríamos mucho pero como es vacío pues no hay hacia dónde irradiar el calor Así que va a tomar mucho tiempo para que nos enfriemos pero una vez que nos enfriemos nos vamos a congelar mucho Así que pues el armar una bomba y una cámara de vacío pues nos va a ayudar a representar todo esto Porque en lugar de meter nuestro cuerpo vamos a poder meter otras cosas ahí Por ejemplo podemos comprobar que las cosas no pueden volar si no hay aire Pero bueno antes de mostrarles cómo se hace esta bomba pueden consultar otros experimentos interesantes para impresionar a sus profesores por acá arriba Mi dedo ya duró arriba mucho tiempo pero lo van a encontrar aquí Así que terminando este video vayan a verlos porque están sumamente interesantes Si es que quieren sacar un 10 o 20 o no sé cómo lo evalúen en su país Pero van a tener una buena calificación se los aseguro Solamente tienen que hacer un poco más de investigación sobre el tema y les va a ir muy bien Así que vamos a ver Muy bien señores pues para hacer nuestra bomba de vacío vamos a necesitar una de estas bombas para inflar las llantas Estas bombas las venden en el supermercado así que es muy fácil encontrarlas y son muy económicas O tal vez en su casa tengan una que no utilicen o que tal vez esté dañada Así que les va a servir Estas bombas inflan las llantas de los coches a través de la manguera que traen Y pues bueno estas bombas alcanzan hasta 300 PSI Que es bastante para inflar las llantas de los coches Pero bueno lo que nos interesa es que esta bomba tiene un orificio de entrada por donde se absorbe el aire Así que el secreto está en que vamos a encerrar toda nuestra bomba Y únicamente vamos a dejar libre la manguera para que absorba el aire y lo saque por la manguera ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues lo vamos a hacer con un frasco hermético El frasco debe ser lo suficientemente grueso para aguantar vacío Hay muchos frascos allá afuera que aguantan vacío porque la comida cuando la compramos en el supermercado En frascos de vidrio por lo general viene al vacío Y pues bueno la tapa también debe de ser hermética así que mucho ojo con eso Así que pues voy a desarmar la bomba para ver todos sus componentes y para que entre más fácil en nuestro frasco Y pues bueno ya que la desarmamos lo que vemos es un motor que a través de un engrane mueve una leva Que ayuda a subir y bajar un pistón Ese pistón cuando sube empuja el aire a través de nuestra manguera Y cuando baja absorbe el aire por un pequeño orificio que hay en la parte de arriba Y que tiene una válvula Esa válvula permite entrar aire pero no permite que salga Lamentablemente estas bombas están hechas de hierro colado Y es un poco difícil soldarlas Porque nos podríamos cerrar todo este problema si pudiéramos soldar dentro de esa entrada de aire Pero como no podemos hacerlo pues vamos a enfrascar toda la bomba y así atrapar el aire poco a poco Así que vamos a meter nuestra bomba y le vamos a hacer tres orificios Uno va a ser para la manguera para la salida de aire Otro para la entrada de energía eléctrica Y el otro para la entrada de aire Porque bueno esta bomba la vamos a conectar a una cámara de vacío Así que voy a hacer dos orificios de un cuarto Y el tercer orificio bueno pues tiene que ser de acuerdo a la medida de la manguera que ustedes tengan Después de hacer los orificios tenemos que lijar muy bien las orillas para poder soldarlas Yo voy a utilizar un dremel para que sea más fácil y rápido Y pues bueno ahora simplemente atornillamos nuestros conectores de un cuarto Acuérdense que los materiales necesarios los van a encontrar abajo en la descripción Y pues bueno primero soldamos el tubo por donde van a pasar los cables Yo me voy a ayudar del cautín Toma un poco de tiempo porque el calor se disipa más rápido por la tapa de lámina Quieren pueden utilizar un soplete pero me parece más fácil hacerlo con el cautín Después soldo la espiga por donde va a entrar el aire Acuérdense de soldarla por los dos lados para mayor seguridad Y pues bueno ya solamente es cuestión de pasar la manguera por el orificio Pasar el cable de corriente por la conexión que soldamos Y pues bueno para fijar la manguera la voy a pegar con super glue Con la loca o esos pegamentos instantáneos que son muy fuertes Pueden utilizar cualquiera Siempre y cuando se aseguren que está bien sellado ¿Ok? Después de eso por donde pasa el cable Vamos a utilizar plastiacero o ya saben de estos pegamentos epóxicos Así que para que no se escurra voy a poner un poco de plastilina por abajo Y voy a rellenar el plastiacero por arriba Como les decía debemos asegurarnos que todos estos sellos estén muy bien hechos Para no tener fugas ¿Ok? Para evitar ruidos le puse una espuma en la parte de abajo Y también por toda la orilla Porque es bastante ruidoso Entonces con la espuma nos ayudamos a que golpee menos en el cristal Y haga menos ruido Así que ya solamente es cuestión de cerrarla Y asegurarnos que esté bien hermética Acuérdense si no está bien sellada no va a funcionar Y pues bueno aquí tengo un manómetro que mide presión Pero también mide vacío Y me va a ayudar a distinguir si estamos alcanzando una atmósfera menos de presión ¿Ok? Así que encendemos nuestra bomba Y bueno podemos ver que estamos llegando más o menos al 70% de vacío Así que no está nada mal para una bomba de vacío hecha en casa Ahora vamos a hacer nuestra cámara de vacío Antes de seguir recuerden que las puentes están abajo en la descripción Que no va a faltar quien me diga Oye eso ya existe Si en efecto hay miles de videos enseñándoles esto y otras cosas diferentes Así que ojo El canal se llama nada que hacer o sea Muy bien señores Ahora para nuestra cámara de vacío Necesitamos un recipiente que sea de preferencia transparente Para poder ver a través de él Yo me encontré este galletero Que es bastante grueso Es de cristal Y bueno tiene un tamaño adecuado Es perfectamente redondo Y pues bueno sus paredes son de unos 5 milímetros más o menos Ahí está Entonces me va a funcionar muy bien Aparte tiene este pequeño pedestal para mantenerlo arriba Aunque puede ir sin eso Y bueno toda la orilla es completamente plana Entonces eso es bien importante Lo siguiente que necesitamos es una tapa Yo tengo este pedazo de acrílico Que cabe en nuestro pues frasco Y se pasa más o menos un centímetro y medio Dos centímetros en cada lado Entonces esta va a ser nuestra tapa Le hice un orificio Y le puse un conector de un cuarto como estos Simplemente hice el hoyo y lo atornille ahí Y después por el interior Lo sellé con super pegamento Y además con un poco de silicón Para sellar todas las pequeñas fugas que pudiera haber por ahí Ya que no le hice una rosca per se Así que esta va a ser nuestra tapa Ahorita hacemos el sello Y pues para controlar el aire acá arriba Vamos a utilizar un manómetro Para saber que hemos llegado al vacío Se acuerdan que se los mostré hace un rato Un conector en T de un cuarto Un par de llaves Y una entrada con espiga Igual de un cuarto para la manguera Y bueno el conector que va en nuestra tapa Así que unimos todo esto Siempre usando cinta para sellar Va a quedar así Muy bien pues entonces Ya está aquí todo en nuestra tapa Y estas llaves nos van a servir Para una serie de cosas La primera es Por aquí es en donde se va a succionar el aire Así que el aire va a salir por aquí Y va a ser succionado Entonces esta llave debe de permanecer cerrada Para que solamente se succione el aire de aquí Cuando queramos quitar el vacío Entonces abro esta llave Pero siempre va a estar cerrada Esta llave nos va a ayudar a mantener el vacío Y que no se fuerce nuestra máquina de vacío Entonces siempre va a estar abierta Cuando estemos haciendo vacío Y cuando hayamos terminado La vamos a cerrar Para que esto quede al vacío Y no haya ningún problema Y bueno acá arriba Tenemos nuestro manómetro Para saber que hemos sacado Una atmósfera de nuestro recipiente Lo ven Lo único que nos falta Es hacer el sello El sello se hace Con el subru casero Que van a poder encontrar Por acá arriba Así que voy a mezclar un poco Y voy a hacer el sello Para que no entre el aire Porque si no De esta forma Pues no se va a sellar nada ¿Ok? Hacer el sello Es bastante sencillo Solamente hay que hacer Un churro bastante largo Lo ponemos por toda la orilla De nuestro frasco Y después Ya que nos aseguramos Que está bien fijo ahí Ponemos la tapa La presionamos un poco Y empujamos un poco Nuestro subru Hacia arriba Para que tenga mayor superficie Con la tapa Con nuestro frasco Y después de unos 20 minutos Lo despegamos Ven conmigo No lo voy a sacar de abajo Lo pueden sacar si quieren Pero ya que se quede ahí Entonces cada que lo ponga Solamente es cuestión De presionarlo un poco En lo que se forma el vacío Y va a quedar bien sellado ¿Lo ven? Así que pues Vamos a probarlo Recuerden que le puse Una manguera A nuestra bomba de vacío Bueno pues Esta punta Es la que vamos a conectar Aquí Lo conectamos A la corriente Y vamos a ver Cómo empieza a bajar La presión Recuerden mantener Esta llave De entrada de aire Cerrada Y esta Que es la que va a hacer La succión Tiene que estar abierta Por cierto Voy a usar gafas De protección En caso de que algo Se rompa Muy bien Pues como pueden ver Casi llegamos Al vacío Pero Casi tenemos Una atmósfera De vacío Aquí adentro Es decir Que afuera De todo Nuestro Contenedor Por cada centímetro Cuadrado Hay un kilo De presión Tratando de entrar En nuestro contenedor Entonces Eso es bastante Impresionante Si se dan cuenta La tapa Se ha deformado Un poco Voy a bajar la cámara Para que puedan ver Cuando la libero Vamos a cerrar La entrada de vacío Y voy a abrir La entrada de ahí Para que vean Como se deforma Esta parte Bastante Así que pues Vamos a probar Con algo Muy bien Pues aquí tengo Un pequeño drone Y pues como ustedes saben Los drones Y todo lo que vuela Utiliza el aire Para sustentarse Entonces Si metemos Este drone A nuestra cámara De vacío No debería de volar Entonces vamos a probarlo Aquí Podemos ver Que si vuela O bueno Que si se mueve Por lo menos Entonces pues Vamos a meterlo A la cámara de vacío A ver que hace Y si le aceleramos A todo lo que da Como pueden ver Vuela bastante rápido Metemos nuestro drone Cerramos la entrada de aire Y mantenemos abierta La entrada de vacío Lo encendemos Muy bien Ahí estamos A un 70% De vacío Más o menos Y vamos a ver Cómo reacciona Nuestro drone Es que si tengo el control Lo encendemos Y vamos a acelerarle ¿Lo ven? Ahí está todo lo que da Y simplemente no vuela Es un excelente experimento Para comprobar que Sin aire Pues nada de esto Va a volar Hay solo un poco de aire Aquí adentro Y es por eso Que se alcanza a mover Pero como pueden ver Ahorita lo malo es que A ver Vamos a alejarlo de la pared Conmigo hacia acá Si lo enciendo Y acelero todo Ups Ya les afé las propelas Pero como ven No se eleva Entonces está Súper interesante Este experimento Ahora vamos a meter otra cosa Muy bien Pues ahora vamos a meter Unos globos Para ver cómo El aire dentro de ellos Va a tratar de salir Entonces vamos a abrirlo Pues ahí está Se expandieron Porque la bomba Está tratando de sacar el aire Y pues bueno El aire está atrapado Dentro de los globos Pero si abro Mi llave Que permite el acceso Miren lo que pasa Regresan a su tamaño Original Vamos a meter ahora Unos bombones Muy bien El aire ha estado saliendo De nuestros bombones Entonces Si dejo Entrar aire De afuera Se encogen Y bueno Y bueno señores Pues ya por último Vamos a meter Un vaso con agua Vamos a encender Nuestra bomba de vacío Y Cuéntenme abajo En los comentarios Que creen que va a pasar Con el agua Y lo vemos En otro video Muy bien señores Pues ahí está Nuestra bomba Y nuestra cámara de vacío La verdad es que están Muy sencillos de hacer Solamente hay que buscar Algunas cosas Pero es bastante económica Y funciona bastante bien Mi recomendación Es que no la dejen Encendida Más de 10 minutos Porque lamentablemente Se dañó el engrane Porque es de plástico Entonces tengo que conseguir Otra bomba Para cambiarla No la fuercen Estaba haciendo Algunos experimentos Y me pasé Un poquito Funciona bastante bien Para algunos experimentos Aunque no es tan potente No logra el 100% De vacío Pero para una feria de ciencias Para un proyecto De la escuela Etcétera Les va a funcionar Bastante bien Recuerden revisar Las listas de reproducción Con experimentos Que pueden hacer En la escuela Y pues bueno Cuéntenme abajo En los comentarios ¿Qué creen que va a pasar Con el agua Si la sometemos al vacío? Recuerden que después De subir el video En nada que hacer En mi segundo canal Estoy en vivo Por espacio de una hora Para que me hagan Cualquier pregunta Con respecto a ese video O con respecto A lo que quieran Así que ojo Todos los jueves Cuando subo un video En nada que hacer En nada que hacer dos Estoy en vivo Por una hora más o menos ¿Ok? Así que pueden ir A ese canal Y suscribirse Para que no se pierdan Nada de eso Recuerden seguirme En mis redes sociales Twitter, Facebook E Instagram Que pueden encontrar Abajo en la descripción Y además Ahí en la descripción Van a poder encontrar Los lugares En donde compré Algunas cosas Para este experimento ¿Ok? Muy bien señores Pues recuerden Que esto es nada que hacer Y si ya saben Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!